Peligroso amor Eres esa mujer que me miente Eres esa mujer que me engaña más Que me engaña siempre más Eres esa mujer que me exige Eres esa mujer que me pide más Que me pide siempre más Pero el amor se mide Siempre con la misma vara Y como tú quieras hoy A ti de guerra mañana Así es como me gusta el amor Porque si no se pierde el control Así son las cosas bellas del amor Como me quieres tú Así te quiero yo Pero el amor se mide Siempre con la misma vara Como tú quieras hoy Así de guerra mañana Así es como me gusta el amor Porque si no se pierde el control Así son las cosas bellas del amor Como me quieres tú Así te quiero yo Eres tú Solamente tú Como el invierno que congelan mis deseos Y ahora que ya la jugada se te acabó Si quieres volver conmigo Si quieres volver conmigo Mami elijo yo Yo no soy tu juguete Ni tu rifa Mucho menos tu paquete Ahí siéntelo te sirve Ahí siéntelo te sirve Tumbando Recoge y vete Recoge y vete Tumbando y vete Ya me cansé de lo tuyo Ya, ya, ya Escucha Si está bueno ya ¿Eh? Tumbando Seguro mamá Si está bueno ya Bajando Camina, camina, camina Deja eso, deja eso Si está bueno ya Levanta y orta Bajando Fiesta Si está bueno ya Bajando Ahí, dale mamacita Bajando Lo que se da no se quita Escúchalo bien Bajando Bajando En la calle me dicen el tren